Bienvenidos a Beneneja Academy, yo soy Rabino Tubia. Dentro de la categoría de daños que Dios libre y guarda una persona podría causarle a otra, como ya mencionamos, está el concepto de daños con la boca, por así decir, palabras que uno puede decirle a veces, ¿no?, decirle a otro, y esto le causa daño. Dentro de esta categoría está el concepto de la prohibición de avergonzar a otra persona. Nuestros serios incluso dicen que uno, obviamente es un eufemismo, no es algo literal, pero uno debería echarse a sí mismo en un horno ardiente antes de avergonzar a otra persona. Y esto está basado en una historia, en la toira, en Parshas Vayeshev, tenemos a Yehuda y Tamar, que yo ya mencioné esta historia para otro asunto, que no voy a tocar ahora, pero básicamente el punto importante de la historia es que Yehuda tuvo intimidad con Tamar y le dejó unas garantías, por así decir, que eran de él, se las dejó a ella, ella quedó embarazada y por cuanto ella estaba, por así decir, ligada a un hijo de Yehuda, no podría haber tenido intimidad aparentemente con Yehuda, no quiero entrar en los detalles porque no es el asunto de esta clase, pero el punto es que cuando Yehuda se enteró que ella estaba embarazada, dijo, saquen y quémenla. Ella podría haber mostrado la garantía que tenía de Yehuda para decir, hey, yo estoy embarazada de Yehuda, pero no lo hizo, con el objetivo de no avergonzar a Yehuda, justamente. Entonces encontramos que ella estaba lista para ser quemada, literalmente quemada viva ella y sus fetos, porque en la práctica tenía mellizos en su interior, con tal de no avergonzar a Yehuda. Posteriormente la historia termina que Yehuda reconoce, sí, yo la dejé embarazada, ok, esa es otra cuestión. El punto es que está prohibido avergonzar a otra persona. Hay quienes dicen que esta prohibición está basada en, es una especie de ramificación de asesinato, porque cuando uno avergüenza a otra persona, en lenguaje en hebreo, en la lengua santa es se le pone el rostro blanco, como un muerto que está blanco, entonces está prohibido poner el rostro blanco, entre comillas digo, de otra persona. Hay quienes dicen que esto tiene que ver con dinero, con la prohibición de robar, porque cuando uno le genera un daño a otro, el otro puede hacer un juicio de difamación o qué sé yo, y al final uno termina pagando una multa. Y hay quienes dicen que esto en realidad tiene que ver con algo racional. Y esto está basado en una historia que el Talmud nos cuenta sobre Hillel. Hillel, un anciano, estamos hablando aproximadamente año cero o un poco antes todavía, antes de la era común, año cien máximo antes de la era común, Hillel nos explica que la forma de observar, de cumplir el precepto del amor al prójimo, es en arameo, dijo Hillel, lo que a vos no te gusta que te hagan, no le hagas al prójimo. Esto es algo, una lógica, digamos, no es algo que está basado en un versículo necesariamente, porque el versículo dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, que esto se aplica a judíos, no tiene nada que ver con Mneinoyah. El punto es que Hillel no dijo el versículo cuando le preguntaron, Hillel explicó algo racional, lo que no te gusta que te hagan tiene sentido, para tener una sociedad ética, moral, establecida, etcétera, que no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan, porque después vuelve la cosa, yo te hago esto a vos, me sacas a mí, etcétera. Entonces, esta es la idea general de la prohibición de avergonzar a otra persona. ¿Qué significa avergonzar a otra persona? Puede querer decir muchas cosas, decir en público algo que esta persona se avergüenza de eso, o decirle a esta persona algo que a esta persona no le gusta que le digan, por ejemplo, llamarlo un tonto, o llamarlo pirulo, o llamarlo como sabemos que a esta persona no le gusta que la llamen. Hay diferentes posibilidades, cada uno tendría que pensar a qué se refiere en su vida personal. Pero el punto importante para entender en esta clase es introducirnos, por así decir, en las palabras, en diferentes clases, Dios mediante vamos a explicar, las palabras que uno podría decirle a otro que generan daño y están prohibidas por la toira, de vuelta, o por asesinato, o por robo, o simplemente por una lógica racional, como por ejemplo, hablar regilus, que es chismerío, lo vamos a estudiar más adelante, hablar la shenharra, mala lengua, más adelante, moitzi yemra, difamar a otro, lo vamos a estudiar más adelante. El punto es que esta es la introducción a esas palabras, esta es la fuente, digamos, de donde sale esta idea de la prohibición de estas palabras, y Dios mediante, a lo largo de las diferentes clases, vamos a explicar más detalles de este asunto.